julio en cinear el invierno se pasa mucho mejor con grandes estrenos la valija de benavides el rey del once no tiene nada para decir su te polska esa patilla no sirve la helada negra además disfrutaremos de los grandes clásicos con especiales de luis andrini samuel fuhler y luis bayón herrera los documentales tendrán su lugar con un ciclo solo de estrenos y otro muy musical y como siempre no faltarán las comedias los nuevos directores y los clásicos recuperados así será julio en cinear